Música Bloque dinámico para escalera en alzado en AutoCAD Aumenta escalones usando parámetro de Array y Stretch Hoy te voy a enseñar a hacer este bloque dinámico que te servirá para cualquier tipo de escalera que estés usando en tus proyectos También podrás ajustar la losa tanto a piso como a través Así que comenzamos Lo primero que haremos es dibujar el peralte y la huella de un escalón Usaré una polilínea para hacerlo con un peralte de 0.18 metros Con una huella de 0.30 metros Agregamos una línea diagonal de esquina a esquina del escalón para representar la losa de la escalera Damos un offset de 0.10 metros Ajustamos la línea a los límites del escalón Y borramos la primera línea Ahora hacemos el bloque de la escalera con la letra B Le pongo el nombre de escalera alzado Ponemos el punto de inserción en la parte baja del peralte Seleccionamos los objetos Damos OK Ahora hacemos el bloque dinámico dando doble clic sobre el bloque No olvides suscribirte, activar la campanita y regalarnos un like Lo primero que haremos es poner un parámetro lineal de extremo a extremo del escalón Ahora ponemos una acción Usaremos Array Nos pide seleccionar el parámetro Después nos pide seleccionar los objetos Selecciono la polilínea que tiene el peralte y la huella Nos pide la distancia Así que toco la punta de cada extremo del escalón Vamos a poner un segundo parámetro lineal para la losa de la escalera Esta vez toco cada extremo de la línea que representa la losa Agrego la acción de stretch Nos pide seleccionar el parámetro Dar un punto para asociar Toco el extremo derecho Abro una ventana de derecha a izquierda para preselección Hago otra ventana y selecciono la punta derecha de la línea Damos otra acción de stretch Ahora en el extremo izquierdo Seleccionamos el parámetro Damos el punto para asociar al extremo izquierdo de la línea Abro una ventana de derecha a izquierda para preselección Hago otra ventana y selecciono la punta izquierda de la línea Cerramos el bloque y guardamos Vamos a probar cómo funciona al aumentar los escalones Ahora checamos la línea de la losa en sus dos extremos Aumenta los escalones y se estrecha la línea sin problema Vamos a checar en un ejemplo Estrechamos la línea de la losa al piso Y ahora aumentamos los escalones a la losa del descanso Estrechamos la línea a la losa Copiamos el bloque dinámico para hacer la parte faltante de la escalera Lo espejeamos con E-Row Ubicamos la escalera al escalón del descanso Estrechamos la línea de la losa De esta forma podrás utilizar el bloque dinámico para la escalera en tus proyectos Gracias por ver este tutorial Espero te haya servido De ser así no olvides suscribirte a mi canal Activar la campanita y regalarnos un like Bye Bye ¡Gracias por ver este video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!